El gran concurso de vuelo Hoy no sucede nada Lo veo venir, hoy va a ser uno de esos días terriblemente aburridos ¡Esa es la que piensas! ¡Vamos a hacer una carrera valla! ¡Esa le gusta a Willy! ¡No podrás crujarme valla! ¡No puedes salir volando así por las vallas! ¡Bueno! ¡Te esperaré! ¡Tienes las alas pegajosas! ¡Para echar una carrera hay que avisarlo antes! ¡Sí! ¡Pues hagamos una carrera preparada! ¡Será desde aquí hasta el final del campo! ¿De acuerdo? ¡La carrera ha empezado! ¡Vuelve aquí! ¡Primero tienes que decir preparado! ¡Listo ya! Si crees que haciendo trampas me vas a ganar, te equivocas ¡Primeroedly! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡ Yooove Lo que hiciste no fue precisamente muy bonito Diga a nadie, soy de más rápida que tú Lo siento, pero he llegado yo al primero Sí, tú has llegado antes que yo, pero porque hiciste trampa ¿Tambas yo? Sí, primero empezaste sin hacer una salida correcta Y segundo me cortaste el camino donde el arbusto rojo De forma que perdí el equilibrio y estuve a punto de caer de bruces No creo que eso tenga ninguna gracia A lo mejor no os disteis cuenta, pero os faltó una chispita para caer encima de mí Y tuve que lanzarme al suelo para esquivaros Y por eso incluso ahora estoy lleno de polvo Lo siento, es que estábamos haciendo una competición de vuelo No, sí, me parece muy bien, pero tenéis que hacerlo adecuadamente Tenéis que tener unas reglas y una ruta bien marcada De ese modo no molestaréis a los que no participen Y sobre todo no debéis hacer trampas como ha hecho Willy esta vez que lo he visto yo ¿La ves? ¿Has oído eso, Willy? Alejandro también se ha dado cuenta de que hacías trampas Él solo ha dicho eso porque lo has dicho tú antes ¡Continúas haciendo trampas! ¡Eso es mentira! ¡No! Es increíble, me pregunto qué se puede hacer con dos cabezotas como estos Tengo una idea, ¿por qué no organizamos una carrera de vuelo en la cual puedan participar todos los insectos de la pradera? Estoy seguro de que casi todos querrán participar si tenemos preparados un par de premios para los ganadores ¿Premios qué tal una jarra de miel? Ese podría ser el primer premio, incluso si no son abejas solamente las que participen ¿Qué te parece, Maya? ¿Y quién se encargará de organizar la carrera y asegurarse de que nadie va a hacer trampas? ¿Quién crees que podría ser elegido, Maya? Si vas a invitar a todos, entonces tú no Bueno, si lo que yo diga no te vale, Willy, nadie te va a obligar a participar en esta carrera Está bien ¿Y qué cabezota es este ratón? Escuchad No queremos tener simplemente una carrera de vuelo Tendremos una competición de acróbatas aéreos Sí, es una idea maravillosa, Alejandro No tengo ni idea de cuántas clases de insectos diferentes hay en nuestra pradera que pueden volar Y todos ellos querrán participar Esta va a ser la mayor competición que ha habido nunca Mira, hay una enorme ponida con pintas marrones Mirad, ahí vienen los mosquitos en formación Un grupo de moscas dragón Esa debe ser la retaguardia Me pregunto que es todo ese revoluteo que va de acá para allá He oído que el ratón está organizando una competición en la pradera Y como todos quieren ganarla, supongo que todos esos que van ahí serán los participantes que están practicando Ya veo También he oído que los ganadores van a obtener un montón de maravillosos premios ¿Has dicho premios? ¡Oh, me encantan los premios! ¿Por qué no me has dicho que había premios para el ganador de la carrera? ¡Oh, no, no, no puedo esperar! Me gustaría ganar un premio ¿Tú qué dices, Boris? ¿Podría participar? Yo no Claro que puedes participar, pero no pretendes ganar un premio porque casi no puedes volar ¿Qué quieres decir? Antes era capaz de volar perfectamente bien, pero desde el golpe que me di durante aquella tormenta ya no confío tanto en mí Sí, lo sé Por eso no quise decirte nada sobre la competición No quería que te sintieras mal, ¿lo entiendes? Si tú lo dices, pero me gustaría ganar un premio a cualquier precio Con nuestras alas no tenemos ninguna oportunidad de ganar Tenemos que pensar en algún otro truco Eso, un truco Con un poco de esfuerzo ya pensar en algo Haremos un plan de forma que volaremos más rápido que los demás participantes ¿Vamos? Alejandro tenía razón, esta competición va a ser un gran éxito, estoy segura Alejandro siempre lo sabe todo Menudos Cuidado que vas a caer ¿Lo ves? Te lo estaba diciendo No, muchas gracias Eso no es para mí Lo siento ¿Te vas a arrepentir más? Yo quiero ir sobre la mosca dragón, mami No puedes, Gullipol Es demasiado peligroso No, no Vamos, Efi No tienes por qué asustarte No, no, no Queridos amigos Hoy es el día de la primera gran carrera de vuelo de los campos de trigo y amapolas Cualquier insecto con alas que viva en estos campos tiene derecho a participar Y como en cualquier otro concurso, los ganadores recibirán maravillosos premios Por ejemplo, esta fina bufanda de seda tejida por madame Silvia Gusano de Seda Y esta jarra de miel de frutas de lima recogida por nuestra querida amiga Maya Y ahora Puck hará la inauguración con su exhibición de vuelo Gracias, gracias, empiezo ya Él abre nuestra competición con maniobras aéreas Y nos demostrará su habilidad y virtuosismo describiendo cruces verticales y horizontales en el cielo Y haciendo increíbles piruetas Para Puck esto no tiene ninguna importancia Todavía no has ganado amigo mío Está bien, pequeño y gordo zumbón, ven hacia mí Te acercas en una gran sorpresa ¡Hurra, hurra! ¡Hurra! ¡Socorro! ¡Estoy malherido! ¡Me rindo! Por alguna razón Puck debe haber perdido su equilibrio Nuestro siguiente participante es el Dago ver el Mosquito Vean su alarde de Atrobacia, sus atrevidos picados y después sus espléndidos giros ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, mis ojos! ¡Me atacaron, ciego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, no veo! ¡No veo mis ojos! ¡Ay, pobrecito de mí! Desgraciadamente, el mosquito también ha quedado fuera de juego. O por aquí cerca hay juego sucio o no soy un escarabajo pelotero. A mí también me parece extraño que ambos se hayan lastimado. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ay, ay, ay! ¡Paso, paso! ¡Paso el equipo de primeros auxilios! ¡Paso para la camilla! ¿Está ocurriendo algo extraño, Willy? ¡Sí! ¡Atención! El último de nuestros participantes es un pequeño zangano, un tal señor Benny. ¿Quién es ese señor Benny? Es patético, ¿no crees? Yo no soy demasiado bueno volando, pero comparado con él soy un águila. ¡Fuera! Willy, no, no sé qué pensar. Vuela muy mal, pero es el único participante que no se ha estrellado, Alejandro. ¡Me temo que es el ganador! ¡Fuera! ¡Fuera! El público, pero este no está contento con nuestra decisión. Tanto si les gusta como si no veniese el ganador. Debe recibir el primer premio. ¡Fuera! 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 Esta miel sabe. Delicioso. Te diré que todo el asunto ha funcionado muy bien. ¿Cómo es lo que dijo esa vieja? Dejar lo que no has tenido en tu sala, debes tenerlo en tu cabeza. Alejandro, tenemos que volver al tema de la competición de vuelo de hoy. Por supuesto, no puedo dar nada por seguro, pero tengo la sensación de que alguien estaba interfiriendo en nuestra competición. Yo también pienso así. Entonces también a ti te parece extraño que todo el mundo se haya estrellado, Alejandro. Todos ellos eran fantásticos voladores, ¿y ahora? Bueno, yo intentaría averiguar qué es lo que ha pasado. Bien, yo creo que la mejor forma de averiguarlo es convocar una segunda carrera, ¿qué os parece? Buena idea. Pero esta vez la organizaremos un poquito diferente. De acuerdo. ¡Atención todo el mundo, atención! Estamos preparando una segunda carrera de vuelo. Una vez más podéis apuntaros, ¿me oís? Y una vez más ahora maravillosos premios para los ganadores. ¿Has oído, Boris? Hay más premios. Y como gran final para nuestra reciente competición acrobática, realizaremos hoy una carrera de velocidad de vuelo. Todo lo que se necesita para poder participar son alas. En esta como en la otra carrera, el ganador recibirá un maravilloso premio que Maya y yo hemos seleccionado. ¡Oh! ¡Qué te gusta! No, no, podréis verlo cuando se entregue, pero mientras tanto podéis estar seguros de que se trata de algo muy especial. ¡No! ¡El premio está asegurado! ¿El premio está asegurado? ¡Atención! ¡Estamos a punto de empezar! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! Debo tomarlo con calma. Podéis agotaros vosotros, amigos. Yo seguiré siendo el ganador. ¡Ahí vienen! ¡Qué sorpresa se van a llevar cuando se acerquen un poquito más! ¡Adelante, mis pequeñas palomitas! ¿Cómo es posible esto? Me he estado entrenando durante cuatro días y ahora sin saber por qué pierdo toda mi resistencia. Tendrá que mirar esto desde más cerca. ¡No, no, no! ¡Está creyendo el conocimiento! Esto es lo que te pasa por ser tan cotilla. Sí, ese parece Willy, si es el perezoso Willy. Uy, ahí va. Me pregunto por qué están aquí esas flechitas, Kerla. Este camino es mucho más corto. Sigue las flechas. Uy, pues... ¡Qué tonto! ¡Ha caído la trampa! Uy, anda. Aquí hay otra pequeñita flecha de esas. Uy, y otra, y otra más. Ay, ¿cuántas? Todo lo que tengo que hacer es seguir las flechas y ser el ganador de la carrera. Esto es ponerle fuera de combate. ¡Auxilio! ¡Oh, Maya! ¡Willy, ¿qué te pasa? ¡Ay, estoy girando! ¡Para, para, para! ¡Ay, no puedo parar! ¡Estoy dando vueltas! ¿Pero por qué estabas volando hacia atrás? Volaba hacia una telaraña y eso es lo que me hizo volar hacia atrás. Era una telaraña, era una tampa. Quizás eso fue lo que pasó en la primera carrera. Sí, vamos a ir juntos a investigar. Te enseñaré exactamente dónde ha pasado. ¡Está funcionando! Se desvían volando en la dirección equivocada y yo seré el ganador. ¡Ay, la red está ahí encima, entre las ramas! ¡Uy, qué está haciendo ese ahí! ¡Ay, no sé! ¿No es Boris el amigo de Benny? ¡Qué raro, ¿no? Apuesta que ha estado haciendo algún truquito para que Benny gane la carrera de nuevo. ¡Hay que averiguarlo! ¡Boris, ¿qué haces aquí durmiendo? ¡No me molestes, Benny! ¡Sigue adelante con la carrera! ¡Ya la tienes ganada! ¡Todos nuestros trucos han funcionado a la perfección! ¡Maya! ¡Vuelve aquí! ¡No os gustaría charlar contigo! ¡Todo ha salido mal! ¡Y esto, maldito tramposo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Un lino de adentro! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 ¡Vaya! ¡Willi, ayúdame, por favor! ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡A mis pies! ¡Ay, sí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ven y rápido, rápido! ¡A mí pues no me oyes! ¡Ay, no, 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 no! ¿Por qué no me escuchaste? ¡Van a acogerte! ¡Es increíble! ¡Parece que Benny va a ser de nuevo el ganador! ¡Socorro, socorro! ¡Un abispo me persigue! ¡No, vamos, abispas! ¡No habéis oído! ¡Los abispas vienen detrás de mí! ¡Por favor, Alejandro, ayúdame! ¡Los abispas muy furiosos me están persiguiendo! ¡Esos dos seguro que ya han llegado a su casa! ¡Ay, me he escapado de las dos! ¡De Maya y de Willy! ¡Benny, a la velocidad que voló os podrías haber ganado la carrera sin hacer trampas! ¿Trampas? ¿Qué quieres decir? Tú también deberías admitirlo, Benny, Maya y Willy han descubierto todo lo que hice ¡Ay, siento haber hecho trampas, pero tenía tantas ganas de ganar el premio y con estas pobres alas que tengo, bueno, pues... Sí, yo también lo siento, claro, que ya nos hemos tomado esa mierda rica hace tiempo, pero... Os devolveremos la bufanda de seda No, ya no es necesario, no te preocupes, puedes quedártela ¿Está bien así, Alejandro? No, mientras nadie proteste, por mi parte no hay ningún inconveniente Lo más importante es que has vuelto a tener confianza en ti mismo Sí, es verdad, Maya, por fin he podido estar practicando Podría arreglármelas incluso sin un par de avispas persiguiéndonos Estoy segura de ello, Benny Y te prometo que nunca más volveré a hacer trampas Y ahora, si nadie se opone, propongo a Benny como ganador del primer premio Él ha sido quien ha ganado la carrera de hoy Escucha, Maya, no puedo aceptarlo, sé que no me lo merezco Escucha, tú no te asustes, estás perdonado Ven conmigo ¿Qué pasa aquí? Ni idea Tengo el placer de presentar al ganador de la carrera de hoy En primer puesto, Benny el pequeño Zangano El primer premio es escuchar él solo cinco veces Sin pagar el maravilloso violín de tecla ¡Ahí está, salve, es el que pueda, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Disfrutad de la música vosotros dos! ¡Espira, espira, Maya, espira a mí! Ahora, amigos míos, oiréis desde el principio de la primera parte ¡Empiezo! No, 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 no es suficiente Ellos sí que nos han tomado el pelo, ven y se han salido con la suya En la próxima historia, amiguitos, conoceremos a un escarabajo llamado Hans Al que le ocurren muchas cosas, muchas También veremos una tormenta enorme Y los animalitos que se asustan mucho Alejandro se mete en un apuro Bueno, en realidad se cae al agua Y muchas más cosas, amiguitos, muchas más